Rusia es el tercer país con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, entre la gente de habla hispana, no son muchas las personas que conozcan a alguien que haya viajado a Rusia y existe muy poca información sobre cómo es la vida en ese país tan grande, lejano y extraño. En este video, veremos algunas formas en las que puedes llegar a Rusia y también los caminos que puedes tomar si quieres de manera legal estudiar, trabajar y hasta obtener la nacionalidad. Pero antes de eso, ¿por qué Rusia siendo un país tan importante y grande es tan ignorado al momento de viajar como turista o como un sitio donde emigrar? Quizás la respuesta la podemos encontrar en su convulsionada historia, repleta de tantos momentos que pasan desde la amargura a lo sublime. Rusia ha sido quizás la mayoría del tiempo un territorio poco conocido y cerrado para el resto de la población. La mayoría sabe de ella pequeños trozos de información, siendo un enigma y creando controversia, amor y odio. Es todo y nada donde muchas culturas se mezclan, pasando por poblaciones eslavas, musulmanas, hongoles, tártaros, judíos y tantos otros. Sin embargo, y con los gobiernos posteriores a la década de 1990, ha impulsado una apertura hacia el resto del mundo, abriéndose a muchos países e impulsando el turismo y la cooperación. ¿Cómo viajar a Rusia en la actualidad? Si eres de Latinoamérica lo tienes muy fácil, pues casi la totalidad de los países no necesitan visado para entrar a la Federación Rusa. Y ellos para entrar a nuestros países tampoco. Este fue un gran paso en la integración de ambas zonas durante la década de 2010 y años posteriores. Si eres de España necesitas adquirir algún visado turístico. En ambos casos necesitas llevar el pasaporte al día y ya está. Puede ser que pidan algún seguro médico, pero la verdad es que generalmente les basta con ver la visa, el pasaporte y eso es todo. Al llegar a Rusia se te entrega un pequeño documento en el control de pasaportes que debes conservar durante toda la estadía. Es la carta migratoria. Luego en el hotel o residencia o donde quiera que vayas deben entregarte un documento que acredite tu domicilio actual durante tu estancia en el país. Tanto el pasaporte como la carta de migración y la registración de domicilio debes tenerla siempre contigo, pues pueden pedirla los policías en la calle o para diversos trámites. A continuación se nombran las formas de visado y de estancia. Aconsejo tomar la siguiente información como una guía superficial ya que los trámites de extranjería pueden cambiar de un año a otro. En Rusia la tendencia es que cada vez se hace más fácil la inclusión de extranjeros que quieran integrarse en la cultura rusa. Visa de estudios Concede una visa de tipo D, que puede ser alargada muchas veces y generalmente permite múltiples entradas a Rusia. Con esta visa es posible pasar a residencia temporal y luego a residencia permanente. Fue el camino que yo tomé. Si deseas conseguir una visa de estudios es relativamente fácil en Rusia y te da la oportunidad de pasar más tiempo en el país mientras además estudias el idioma ruso junto a otros estudiantes de diferentes partes del mundo. RVP La residencia temporal Dura tres años y permite residir y trabajar dentro de la Federación de Rusia en el área en que estás registrado. También da acceso a la atención médica. Físicamente no es un documento como tal, sino que es un timbre dentro del pasaporte. Para obtener la RVP es necesario tener un vínculo con el país. Y la forma más fácil y común para obtenerla es a través del matrimonio con una persona de Rusia. O a través del sorteo de cuotas El sistema de cuotas es un sorteo que se realiza cada cierto tiempo entregándole a los postulantes la residencia temporal la cual es el primer paso para establecerse en el país. VNG Es la residencia permanente. Se puede obtener luego de la residencia temporal. Este es un documento físico en forma de pasaporte interno. Permite residir y trabajar en Rusia por cinco años o más y renovarla cada cierto tiempo si se cumplen ciertas condiciones. Tras la residencia permanente puedes optar por la nacionalidad rusa o quedarte como residente. Tanto la residencia temporal como la permanente se asignan a la región donde estás registrado en el domicilio. La nacionalidad rusa se puede obtener tras algunos años de vivir en Rusia con ciertos caminos más rápidos que se cumplen ciertas condiciones como por ejemplo estar casado más de tres años con un ciudadano de Rusia tener a lo menos un hijo nacido en Rusia haber terminado los estudios en Rusia ser descendiente ruso o pertenecer a algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. Durante los últimos años se observa un gran avance en los trámites de extranjería se han mejorado muchas leyes se han construido enormes edificios para facilitar los trámites y se han simplificado muchísimos los requerimientos para establecerse en el país. Rusia es un país que necesita población para su enorme superficie y está moviéndose para ser un captador de talento internacional. Su población especialmente en las grandes ciudades es muy abierta a los extranjeros. Sin embargo, a diferencia de Occidente se espera que estos inmigrantes se integren a la comunidad rusa valorando y respetando la cultura, el idioma y las costumbres del país además de pasar por exámenes sanitarios, de idioma, de leyes e historia. También cabe destacar que de ninguna manera se debe intentar quedarse ilegal. Si quieres viajar a Rusia, siempre sigue sus reglas al pie de la letra y busca la forma de legalizarte a través de una carta de invitación, un trabajo, algún matrimonio o algo. Las leyes migratorias en Rusia son muy estrictas. Hay pocas chances de vivir por mucho tiempo ilegal ya que los documentos son necesarios para casi cualquier trámite incluso para viajar entre ciudades o dentro de la misma ciudad. A los ilegales es muy probable que los encuentren y los deporten sin opción a apelación. En Moscú es muy común ver a los policías que se acercan preguntar los documentos a los extranjeros. Por lo tanto, si vas a Rusia siempre lleva contigo los documentos que muestras que estás legal, aunque seas un turista. ¿Y a ti? ¿Te gustaría tener la experiencia de vivir en una cultura como la rusa? Si te ha gustado el video, te agradecería que apoyes el canal, suscribiéndote a él, dando un me gusta y dejando algún comentario. Si te han quedado dudas o quieres que detalle alguno de estos procedimientos en específico, puedes escribirlo en los comentarios. ¿Aún sigues aquí? Pues aquí va un dato curioso. En Latinoamérica muchas veces ocurre que un alemán, un noruego, un estadounidense o de otra cultura, al viajar a nuestros países es recibido con los brazos abiertos. Intentamos quedar bien con él y de alguna forma se le otorga cierta discriminación positiva. Pues en Rusia nos ocurre eso. De pronto pasas a ser un centro de atención. Mucha gente se interesa por ti, te mira, se acerca. Pasas a tener ciertas regalías por ser diferente y ciertas oportunidades que en su país natal son muy difíciles de acceder. Además, nuestros apellidos y nombres muchas veces les gustan muchísimo. Así como la extraña pero fuerte atracción que tienen hacia la cultura hispana en general, tanto española como latinoamericana. Pero eso es tema para otro video.